En el comienzo vemos la corona de Trollino caer al suelo Esto nos trae un mal presagio Algo le ocurrirá a Mike Quizás un ataque de Karma haga que este pierda su corona O tal vez esto sea una señal de que Mike en esta temporada ¡Fuera! ¿No tienen el presentimiento de que algo muy malo va a pasar? La idea es pichar a Karma desprevenido Al parecer Karma le robó la estrella maldita A Mikecrack y el diamantito legendario Mike Ya que vemos que en su nave ya transporta las tres piedras misteriosas Estas se encuentran en diferentes partes de la nave Y cada uno de nuestros héroes deberá recuperarlas ¿Tú qué sabes? Tú no sabes nada ¡Mico! ¡Excel! Karma tiene unos soldados muy simpáticos Son unas pequeñas variantes de los extraterrestres que veíamos en la nave que viajaba Trollino En la temporada 1 Estos están inspirados en Among Us Pero fueron modificados para que sean algo más que solo una parodia de un videojuego Son como los Minions de Karma ¡Rivera la papaya! También hay una cosa que podríamos hacer El traje que tiene Mikecrack es negro Generalmente la gente viste de negro cuando hay un funeral ¿Será que Karma intentó robar el diamante? ¿Y terminó matando a alguien de la casa? ¿Dónde está la abuela de Timba? ¿Dónde está Timba? ¡No! 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 ¡Mi corazón! ¡Qué miedo! Es un misterio Muy misterioso Nacht ¡Qué miedo! Es un misterio